Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña a tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre la razón geométrica. ¿Qué es la razón? ¿Qué es la razón geométrica? ¿Cuáles son sus elementos? Y finalmente hablaremos sobre sus propiedades. Empecemos. ¿Qué es la razón en matemática? La razón es el resultado de comparar dos números. Por ejemplo, esta comparación puede ser por medio de una diferencia, que es el caso de la razón aritmética. Por ejemplo, si yo les pido hallar la razón aritmética de 10 y 4, lo que tengo que hacer es restar 10 menos 4 para saber la razón aritmética, que en este caso sería 6. Si quieres saber más sobre la razón aritmética, te invito a ver el video que hemos hecho sobre ella dándole clic a la etiqueta que está saliendo en este momento. La otra forma de comparación es por medio de un cociente y se llama razón geométrica. Por ejemplo, si yo les pido hallar la razón geométrica de 10 y 5, lo que debemos hacer es dividir 10 entre 5 y la razón geométrica es 2. Ahora, hablemos específicamente sobre la razón geométrica. La razón geométrica es cuando se comparan dos cantidades mediante la operación de división, como ya lo habíamos visto. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace para determinar cuántas veces una de las cantidades contiene a la otra cantidad. Por ejemplo, la edad de Vicky es de 45 años y la edad de Gabriel es 5 años. Si yo quiero sacar la razón geométrica, divido 45 entre 5 y el resultado es 9. 9 va a ser la razón geométrica, es decir, que la edad de Vicky contiene 9 veces a la edad de Gabriel. Bien, ¿cuáles son los elementos de la razón geométrica? Los elementos de la razón geométrica son El antecedente, que viene a ser el dividendo de una división normal, en este caso 5. Y el valor de la razón, que es el resultado de la división, que en este caso es 3. También lo podemos representar de esta manera, los dos puntitos representan la división. Tenemos el antecedente, que es 15, el consecuente, que es 5, y el valor de la razón, que es 3. Veamos ahora las propiedades de la razón geométrica. La razón geométrica tiene tres propiedades. La primera propiedad dice que si el antecedente de una razón geométrica es multiplicado o dividido por un número cualquiera, la razón, es decir, el resultado, queda multiplicado o dividido por ese número. Por ejemplo, tenemos aquí 12 entre 2 es igual a 6. 6 es el valor de la razón geométrica. Si yo al antecedente, es decir, al 12, recordemos que el 2 es el antecedente, que el 2 es el consecuente y que el 6 es el valor de la razón. Si yo a este antecedente lo multiplico por 3, 12 por 3, 36, y lo divido entre 2, es decir, continúo con la operación, 36 entre 2 es 18. 18 es el valor de la razón, 18 es el valor de la razón, esto que me indica que la razón también queda multiplicada por 3. El valor original de la razón era 6, ¿cierto? Y yo al antecedente lo multipliqué por 3. Y resulta que 18 es 6 por 3, es el valor de la razón original también multiplicada por 3. Entonces, esto comprueba esta propiedad, que si yo al antecedente lo multiplico por un número cualquiera, en este caso 3, la razón va a estar multiplicada también por ese mismo número. Y esa es la primera propiedad. Ahora, la primera propiedad también me dice que si yo divido al antecedente por un mismo número, el valor de la razón también va a ser dividida por ese mismo número. Hagamos un ejemplo de eso. Tenemos 12 entre 2 es a 6, valor de la razón 6. Al antecedente lo vamos a dividir entre 3. 12 entre 3. 12 entre 3 es a 4. Y 4 entre 2 es a 2. Mi nueva razón será 2. ¿Qué sucedió? Que la razón también fue dividida entre 3. Porque 2 es 6, es decir, mi razón original, entre 3. Eso comprueba esta propiedad. Veamos la segunda propiedad. Nos dice, si al consecuente de una razón geométrica se le multiplica o se le divide por un número, la razón quedará dividida en el primer caso y multiplicada en el segundo caso por ese mismo número. A ver, primer ejemplo. Tengo 24 entre 4. 24 entre 4 me da 6 como valor de la razón. 24 es mi antecedente y 4 es mi consecuente. Esta propiedad se refiere al consecuente. Nos dice que si lo multiplicamos por un número cualquiera, la razón será dividida por ese mismo número. Al consecuente lo multiplicaremos por 2. ¿Ok? Entonces, 24 entre 4 por 2. ¿Cuánto es 4 por 2? 4 por 2 es 8. Y 24 entre 8 me va a dar 3. Y si nos damos cuenta, la razón ha sido dividida entre 2 porque 6 entre 2 es 3. Esto comprueba que cuando yo multiplico al consecuente por un número, la razón quedará dividida por ese mismo número. Pasará lo contrario. Veamos el siguiente caso de la misma propiedad. Vamos a dividir a nuestro consecuente. Tenemos lo mismo. 24 entre 4, 6. A mi consecuente lo voy a dividir entre 2. 24 entre 4 entre 2. ¿Cuánto es 4 entre 2? 4 entre 2 es 2. 24 entre 2 es 12. ¿Qué sucedió? Que la razón ha quedado multiplicada por 2. Mi razón original era 6 y ahora es 12. Hemos multiplicado a la razón por 2. Por tanto, cuando yo al consecuente lo divido entre un número, mi razón va a quedar multiplicada por ese mismo número. Va a pasar lo opuesto. Ya está comprobada mi propiedad 2. Ya está comprobada mi propiedad 2. Veamos ahora la tercera propiedad. La tercera propiedad nos dice que si al antecedente y al consecuente de una razón geométrica se lo multiplica o divide por un mismo número, la razón no varía. Tenemos el siguiente ejemplo. 12 entre 4 es 3. 3 es el valor de la razón. 2 es mi antecedente y 4 es mi consecuente. A ambos los voy a multiplicar por 2. 12 por 2 y 4 por 2. 12 por 2, 24. 4 por 2, 8. 24 entre 8, 3. No sucedió absolutamente nada. Vamos a ver qué pasa si divido. El mismo ejemplo, pero ahora voy a dividir a ambos, antecedente y consecuente, entre 2. 12 entre 2 es 6. Entre 4 entre 2 es 2. 6 entre 2 es 3. No sucedió absolutamente nada. Si yo multiplico o divido el antecedente y el consecuente a ambos por un mismo número, la razón no va a variar. Comprobada mi tercera propiedad. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy saludaré a Romy Montalbán, a Valeria Guagrilla, a Alejandro Soriano, a Emily Mendoza, a Kiryan de The Ninja Music, a Roger Méndez Cruz, a Giuseppe Blin42, a Adriana Aguilar de quien fue su cumpleaños en ese estreno, a Tiziano Marconi, a Miguel Imán, a Ivonne Cantún Che, a Laír Juega y a la Guerrera Arcoiris, que me acompañaron en un estreno de la semana pasada. También quiero saludar a Lisbeth Ramírez, que es una profe de secundaria y me dice que le ayuda a dar sus clases. Me alegra mucho Lisbeth, me alegra mucho que te sirvan los videos. También a Pikachu123, que dice que buen servicio, me alegra que te guste el servicio, Pikachu, siempre eres bienvenido por aquí. También quiero saludar a el Cochayuyo777, que dice que le sirvió más que cinco clases, me alegra mucho Cochayuyo. Y finalmente a Damián Facundo Carvalho, que dice dale like y suscríbete, sí chicos, si les gustó el video denle like y suscríbanse. Muchas gracias Damián. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau! 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 ¡Chau!